Hoy me he dado cuenta que tu vida no era lo que yo creía Resultaste peor que las demás, desgraciadamente tal vez fue Que muy adentro te guardé, ahora sé que tengo que llorar Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones pa' burlarte de mi corazón Quiera Dios que nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó, ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó Debo confesarte que te quise más de lo que tú creíste Eso nunca lo pude evitar Cuando me decías es que te quiero, era de lo más sincero Y nunca quisiste mirar Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones pa' burlarte de mi corazón Quiera Dios que nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó, ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó Quiera Dios que nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó, ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó Eres libre, puedes irte por el rumbo que más te gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!